Me gustaría estar en tu casa ahora para mirarte a los ojos, darte la mano bien fuerte y pedirte tu confianza para liderar un cambio en España. Quiero ser el presidente que está a tu lado, que te sea útil, que te acompañe para resolver tus preocupaciones porque también son las mías. Quiero liderar un gobierno de verdad, que no le timbre el pulso frente a los separatistas y que no le timbre las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la izquierda. Un gobierno que proteja a los mayores para que tenga su tranquilidad con una pensión garantizada. Un gobierno que impulse a los jóvenes para que puedan conquistar sus sueños, pero con un empleo de calidad. Un gobierno que acompañe a las familias para que sigan haciendo planes, pero desde la casa que quieren y con la educación y sanidad que merecen. En definitiva, quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, para recuperar la concordia, para gobernar para todos, por todo lo que nos une. Y para recuperar ese espíritu de España suma, para que no volvamos a fragmentar el voto de centro y derecha como pasó en abril. Porque solo el PP puede ganar al Partido Socialista y puede formar gobierno, un gobierno de cambio. Por tanto, unamos nuestros votos para unir España.